¡Suscríbete al canal! El circuito de Spielberg a 700 metros sobre el nivel del mar es una de las vueltas más cortas de la temporada con solo 10 curvas. Tiene una distancia de 4 kilómetros 300 metros con las mejores zonas de adelantamiento en la cerrada curva 1 y en la subida a la curva 3. Un día más David Casas me acompaña en la cabina de comentaristas. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no bloquearte mientras esperas en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a notar la adrenalina con ganas de salir a por la curva 1 como si se prepararan para una pelea. Esta sensación de desconocimiento les producirá nervios, pero eso es bueno. Así se mantendrán concentrados en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del gran premio. Antes de empezar echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera. Alexander Albon saldrá desde la pole. Sebastian Metten lo acompaña en la salida. Más hacia abajo la parrilla de salida es esta. Verstappen, Hamilton, Charles Leclerc y Bottas. Magnussen, Hulkenberg, Pérez y Carlos Sainz. Norris, Stroll, Romain Grosjean y Riquiardo. Russell, Raikkonen, Antonio Giovinazzi y Robert Kubica. Gasly y Daniel Kiviat completa la parrilla. Y llega el momento de volver a pie de pista. La aproximación a la primera curva no es muy larga, así que la cosa va a estar apretada. Mucho ojo. Buen comienzo, sigue así. La próxima curva no es muy larga. 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 Vale, estamos entrando en la tercera vuelta. Ya se permite usar el DRS. La próxima curva no es muy larga. Muy bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 10,2 segundos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por momentos ha sido una carrera difícil, pero hoy se han aferrado para lograr una gran victoria para McLaren David, ¿qué dirías tú que les ha dado este resultado? Bueno, cuando uno adelanta a tantísima gente, lo normal es acabar ganando la carrera Su coche ha sabido ir a rebufo como ninguno hoy, y el equipo se puede dar con un canto en los dientes de no haber frito el motor Con todo el tiempo que ha pasado tragando aire caliente tras otros corredores Ha demostrado mucha confianza forzando los neumáticos al máximo, especialmente en las curvas Lo que le ha permitido no precipitarse con los frenos y realizar adelantamientos emocionantes Mientras los ganadores se dirigen al podio, solo cabe imaginar cómo será esta noche la celebración en el equipo McLaren Enhorabuena a todos sus miembros que han logrado la victoria y han demostrado ser una fuerza con la que hay que contar Hemos visto actuaciones sensacionales en la pista David, pero ¿a quién elegirías como piloto del día? Creo que poco se puede criticar de Carlos Sainz Su capacidad para seguir la estrategia de carrera con una precisión milimétrica es digna de alabanza Tenemos que poner punto y final a este fantástico fin de semana Gracias a todos por acompañarnos, nos vemos en el siguiente